Hemos sacado recién en el 2007 un primer CD que se titula De la Conga Sumare Ahora último hemos sacado una recopilación de nuestras mejores shows en vivo y hemos sacado otro CD que lo hemos traído aquí Dos de ellas para ti y les quiero decir que el amor de amor Mi vida con esta atención porque son mi corazón y el dominio Dos de ellas para ti y te han dado cuenta de dónde eres tú De esos negros que te di y que jamás encontrarás en el trabajo que no te pierdas A tu lado vivirán y se hablarán ¿Dónde estás con mi amor? Y a tu lado vivirán ¿Dónde estás con mi amor? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.